Música Invito a todos a participar Ay, que venga te ve Música Cerrando, abriendo el ojo acá en el Centro de Convenciones del Colegio Médico la última conferencia a cargo de Francisco Asamper estuvo realmente sensacional todo, un full day de creatividad marketing y comunicaciones así que bueno, nada, lo tengo acá Francisco ya agotado después de la presentación Francisco, tus impresiones sobre este abriendo el ojo en Lima Mira, me parece que es literalmente el abrebocas de lo que es el ojo en Argentina a qué me refiero, a que el ojo a pesar de que Santiago dijo que es el quinto festival del mundo es el primer festival de Iberoamérica, claramente los ojos del mundo no de la publicidad sino en general de todo están sobre Latinoamérica y la calidad y las charlas que oí las exposiciones que oí están al nivel de cualquier festival del mundo de manera que de verdad fue maravilloso Dejaste varias enseñanzas en tu presentación el tema de que lo dijo realmente Humberto Polar pero lo pronunciaste tú el tema de que si la creatividad no tiene no va a la par con la efectividad es pura imaginación de cara a los chicos de repente que no vinieron de cara a las nuevas generaciones que nos escuchan qué significado tiene eso concretamente en el negocio que hay mucha gente que dice que se escuda escuda su falta de creatividad en que la creatividad es sólo para ganar premios etcétera y que la creatividad no es estratégica y no logra resultados hay incluso estudios y hay un libro que se edita mundialmente que se llama el Gone Report el reporte del señor Gone que demuestra la correlación que hay entre la publicidad que gana premios y la que vende pero cuando tú no ganas premios pues fácilmente dices ah no es que la creatividad no importa entonces en algunas de esas oportunidades Humberto hizo la reflexión si la publicidad no puede ser una estrategia pues se llama imaginación eso no tiene ninguna gracia y también de paso toca las agencias que hacen truchos que es muy fácil hacer un trucho y no tener que vendérselo a un cliente tienes muchísimas campañas mostraste un buen lote de campañas de desmovilización de guerrilla cuéntales a los chicos de repente que se la perdieron y lo van a seguir mucho en Twitter o en Facebook el brief de esas campañas el brief va cambiando dependiendo porque lo que es clave es lo que yo decía y nosotros siempre entrevistamos los desmovilizados para saber qué está pasando adentro y poder hacerle fine tuning a las campañas el primero y las de navidad la operación navidad ríos de luz operación Belén es que en general la temporada navideña en los países caribes la más sensible digamos es que es cuando en navidad en Colombia en los municipios es una fiesta y cuando los tipos el ejército los tiene rodeados y ya no pueden bajar a la fiesta se sienten muy mal entonces es un buen momento para darles el mensaje va cambiando y se va variando dependiendo las circunstancias no son las mismas la última como te digo ya tenía que ver con que los guerrilleros decían para qué nos vamos a desmovilizar si ya están negociando la paz en La Habana para qué lo hacemos ahora pero el ejército sigue combatiéndolos y nosotros tenemos que seguir tratando no solo de desmovilizarlos a ellos sino de desestimular por eso hacemos televisión aprobables es decir que no haya más reclutamiento sobre todo de niños que es horrible bueno Francisco no te quito más tiempo nos vamos a celebrar cerrando el ojo porque ya lo abrimos durante todo el día agradecerte mucho dejarte los micrófonos abiertos en las pantallas de código para que te despidas de todo el Perú te queremos de regreso de nuevo porque gente como tú realmente son los que hace crecer la industria pues yo como dije aquí me siento casi peruano mi abuelo era embajador cuando nací aquí pasé mis primeros 8 años en vacaciones siempre en la casa de la avenida de Quipa en el olivar en la playa de la esmeralda adoro el Perú creo en el Perú y el Perú tiene talento desbordante o sea que pienso que lo que está empezando a pasar lo que ha pasado con casos como la campaña de Perú en Nebraska que es de esas cosas que uno dijera quisiera haberlo hecho lo que hicieron en mayo y Humberto con UTEC o lo de la liga contra el cáncer de cárcel es de lo mejor que hay en el mundo entero de verdad los felicito muchas gracias Francisco y nos vamos a celebrar el día gracias por todo por tu visita chao chicos de Código ¡Suscríbete al canal!